Con el ley de vida, el tiempo pasa y no hacia adelante, sin darnos cuenta. Y todos los ojos de la aurora van peinando caras, y el tiempo aquí dormí con la manita era, y llevar nadie al poder, me comentaba preocupada. Ya no tengo con quién bajar, al solecito de la plazoleta, ya no tengo con quién se alarga, mientras jugueteaba con su bicicleta. Se está veando en los estudios, y se me pone a veces en rebeldía, me imagino que ya bebe, y que me espuma escondía, y que tiene sus cremes floreciendo en la pandilla. Ah, que tiene siempre con la canviedad, ah, asomadita a la ventana, mirando las estrellas, mirando las horas de cita frío, ¡Ay, Dios mío, de mi alma! ¡Ay, Dios mío, de mi alma! En el sofá, la madrugada, el nuevo grave el cielo, esperando el espacio dormido, otra vez más, tanto suspiro. ¡Ay, Dios mío, de mi alma!